Si para que me quieras tengo que pegar, peando siempre vivo, no me hagas llorar. Que llanto, tremendo, llanto, mi flor de chagüe, que se ha vuelto mi alma de espinas tomar. El finas que se han hecho caer en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor, amor que nos curamos y te acordarás. Capesina de Otompa, Rosita y Chihuahua. Yo te encontré solita por su chocorral, aromando la noche y el polvo hará. Por donosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Preludiaban los grillos del viejo Sausal, viega yo de la breña, colgó su recuerdo. Amor que nos curamos y te acordarás. Capesina de Otompa, Rosita y Chihuahua.